Corromper mi antifaz Resulto entre este montón de acertijos Me piden que no pierda el timo Yo pido por mi claridad Y miro un cuerpo tallado sin juicio Un amor encendido, un camino Te ha decidido transitar Vamos Lo siento pero Cuando me desas Arde la quema El cielo sabe frenar Y aunque me traiga Que me condena El corromper mi antifaz Se paraíso Es así La infección La infección La infección Pero cuando me desas El corromper mi antifaz La infección La infección